Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Frino y Lucho, PolauLoco2 y Fernando Quirós. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que siempre puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos, o bien, si así lo puedes hacer, recuerda que también puedes donar en la página de Paypal, el cual te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Espero que disfruten, la siguiente narración. Casa de Campo —¡Más café! —preguntó Hammond con cortesía. —No, gracias —dijo Henry Wu, retrepándose en su silla. Se palmió el vientre y agregó. —No podría comer nada más, señor Hammond. Estaban sentados en el comedor de la casa de Campo de Hammond, en un rincón apartado del parque, no lejos de los laboratorios. Wu tuvo que admitir que la casa campestre que Hammond se había hecho construir era refinada de líneas depuradas, casi japonesas. Y la escena había sido excelente, teniendo en cuenta que el comedor todavía no contaba con todo el personal. Pero había algo en Hammond que Wu encontraba preocupante. El anciano era diferente en algún sentido. Sutilmente diferente. Durante todo el desarrollo de la escena, Wu trató de decidir qué era. En parte, una tendencia a irse por las ramas, a repetirse a sí mismo, a volver a contar antiguas anécdotas. En parte, una inestabilidad emocional, llameante e ira en un momento, sentimentalismo lloroso en el siguiente. Pero todo eso se podía entender como propio de la edad. Después de todo, John Hammond tenía casi 77 años. Pero había algo más. Una obstinada tendencia a evadirse. Una insistencia en tener siempre la razón. Y como remate, un total rechazo a lidiar con la situación que se le planteaba al parque. Wu había quedado pasmado por las evidencias. Todavía no se permitía creer que el caso estuviera demostrado. De que los dinosaurios se estaban reproduciendo. Después de que Grant preguntara sobre el ADN de los anfibios, Wu intentó ir directamente a su laboratorio y revisar los registros del ordenador concernientes a los diversos ensamblajes de ADN. ¿Por qué si los dinosaurios realmente se estaban reproduciendo? Entonces todo lo que había en Parque Jurásico se podía cuestionar. Sus métodos de desarrollo genético, sus métodos de control genético, todo. Incluso se podía sospechar de la dependencia de la lisina. ¿Y si los animales en verdad se podían reproducir y también podían sobrevivir en estado silvestre? Henry Wu quería revisar los datos de inmediato, pero Hammond había sido obstinado en que Wu le acompañara a cenar. Vamos, vamos, Henry. Tienes que dejar lugar para el helado, dijo Hammond, apoyándose en el borde de la mesa y dándose un leve pulso hacia atrás para separarse de ella. María hace el helado de jengibre más maravilloso del mundo. Muy bien. Wu miró a la bella y silenciosa muchacha que le servía. Sus ojos la siguieron cuando abandonaba la habitación y después echó un vistazo al único monitor de televisión montado en la pared. Estaba oscuro. Su monitor está apagado, señor Hammond, anunció. ¿Lo está? Hammond lo miró rápidamente. Debe de ser la tormenta. Extendió el brazo por detrás de Wu para tomar el teléfono. Lo comprobaré con John Arnold, en control. Wu pudo oír el ruido de estática y de chasquidos en la línea. Hammond se encogió de hombros y puso el receptor de vuelta sobre la horquilla. Las líneas tienen que estar descompuestas, comentó. O a lo mejor Nedry todavía está haciendo su transición de datos. Tiene unos cuantos efectos de programación que arreglar este fin de semana. Nedry es un genio de su manera, pero tuvimos que apretarle con mucha dureza al final para asegurarnos de que hiciera las cosas bien. Bueno, quizá deba ir yo a la sala de control y comprobar lo que pasa, ¿no? Propuso Wu. No, no. No hay motivo. Si hubiera algún problema, ya nos estaríamos... Ah. María regresó a la habitación llevando dos platos de helado. Tienes que probar un poco, Henry. Está hecho con jengibre fresco traído de la parte este de la isla. El helado es el vicio de un viejo, pero así todo... Obediente, Wu hundió su cuchara. Fuera los relámpagos que destellaban y se oían al penetrante estallido de los truenos. Ese estuvo cerca, murmuró. Espero que la tormenta no esté asustando a los niños. No, no lo creo. Contestó Hammond. Probó el helado. Pero no puedo dejar de albergar ciertos temores relativos a este parque, Henry. En su interior, Wu se sintió aliviado. Tal vez el anciano fuera a enfrentarse con los hechos después de todo. ¿Qué clase de temores, señor Hammond? Ya sabes, el parque jurásico realmente se hizo para los niños. Los niños del mundo aman a los dinosaurios y los niños se deleitarán. Escúchame, ven. Deleitar en este lugar. Sus caritas se iluminarán con la dicha de ver por fin esos maravillosos animales. Pero tengo miedo. Puedo. Puedo no estar vivo para verlo. Puedo no estar vivo para ver la dicha en sus caritas. Creo que hay otros problemas también. Observó a frunciendo el seño. Pero ninguno me obsesiona como este. Que puedo no vivir para ver sus caritas iluminadas encantadas. Y no obstante, este parque es nuestro triunfo. Hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto hacer. Y si lo recuerdas, nuestra intención original era utilizar la tecnología recientemente surgida de la ingeniería genética para ganar dinero. Mucho, mucho dinero. Wu sabía que Hammond estaba a punto de lanzarse a perorar sobre uno de sus antiguos temas. Por eso, alzó la mano y dijo. Sí, estoy familiarizado con eso, John. Y... Si estuvieras a punto de crear una compañía dedicada a la bioingeniería, Henry, ¿qué elaborarías? ¿Harías productos para ayudar a la humanidad? ¿Para luchar contra los males y las enfermedades? Pues... Válgame Dios, no. Esa es una idea terrible. Es un uso muy malo de la nueva tecnología. Hammond sacudió la cabeza con tristeza. Y sin embargo, recordarás que las compañías que originalmente se dedicaron a la ingeniería genética, como Genentech y Serus, empezaron todas por elaborar fármacos. Nuevas medicinas para la humanidad. Noble y noble propósito. Desgraciadamente, las medicinas tienen que hacer frente a toda clase de obstáculos. Nada más que los ensayos de la FDA requieren de 5 a 8 años. Y eso, eso sí es que hay suerte. Peor anuna y fuerzas en acción en el mercado. Supón que hicieras una medicina peligrosa contra el cáncer o para las enfermedades cardíacas, como hizo Genentech. Supón ahora que quieres cobrar $1,000 o $2,000 por la dosis. Podrías imaginar que ese es tu privilegio. Después de todo, tú inventaste la medicina, tú pagaste la investigación y las pruebas. Tú deberías poder cobrar lo que quisieras. ¿Pero realmente crees que el Estado te permitiría hacerlo? No, Henry, no te lo permitirían. Los enfermos no van a pagar $1,000 la dosis por la medicación que necesitan. No van a mostrarse agradecidos, estarán indignados de hecho. La Cruz Azul no lo pagará. Gritarán que es un asalto a mano armada. Así que esto es lo que ocurrirá. Se te negará la solicitud de la patente. Se te demorarán los permisos. Algo te obligará a entrar en razón y a vender la medicina a menor costo. Desde un punto de vista empresarial, eso hace que ayudar a la humanidad sea una empresa muy arriesgada. Personalmente, nunca, nunca ayudaría a la humanidad. Wu había escuchado ese razonamiento antes y sabía que Hammond tenía razón. Algunos nuevos fármacos producidos mediante la bioingeniería realmente habían padecido demoras inexplicables y también problemas de patente. Ahora bien, prosiguió Hammond, piensa en lo distinto que son las cosas cuando produces entretenimiento. Nadie necesita entretenimiento. Esa no es cuestión que requiere la intervención del Estado. Si cobro $5,000 por día de por mi parque, ¿quién va a detenerme? Después de todo, nadie necesita venir aquí y lejos de hacer un asalto a mano armada. Una etiqueta con precio elevado realmente aumenta el atractivo del parque. Una visita se convierte en un símbolo de posición social y les gusta a todos los norteamericanos. Lo mismo que a los japoneses, y claro está, los japoneses tienen mucho más dinero. Hammond terminó su helado y María le retiró el plato. —Ella no es de aquí, ¿sabes? —explicó. —Es Haitiana. Su madre es francesa. Pero en todo caso, Henry, recordarás que el propósito original que animaba la intención de guiar mi compañía en esta dirección en primer lugar fue evitar la intervención del Estado en cualquier parte del mundo. —Y hablando del resto del mundo, señor Hammond, yo… —Ya hemos alquilado una gran porción de los azores para el parque jurásico en Europa. Hammond sonrió. —Y ¿sabes qué? Hace mucho conseguimos una isla cerca de Guam para el parque jurásico de Japón. La construcción de los dos parques jurásicos siguientes comenzará a principios del año que viene. Todo se inaugurará dentro de cuatro. En ese momento, los ingresos directos superarán los 10 mil millones de dólares anuales, y los derechos de comercialización de televisión y subsidiarias deberán duplicar esa cifra. No veo motivo alguno para molestarnos haciendo mascotas para los niños. Cosa que, según se me informa, Dugson, piensa que estamos planeando hacer… —¡20 mil millones de dólares al año! —dijo Wu con voz baja, sacudiendo la cabeza. —¿Y eso? Hablando con moderación —aclaró Hammond, sonriendo. —No hay razón para hacer especulaciones alocadas. Más helado, Henry. —Le han encontrado —dijo Arnold con brusquedad, cuando el guardia entró en la sala de control. —No, señor Arnold, aún no. —Encuéntrenlo. —No creo que esté en el edificio, señor Arnold. —Entonces busquen en el pabellón. Busquen en el edificio de mantenimiento. Busquen en el cobertizo de equipos. ¡Miren por todas partes! ¡Pero encuéntrenlo! —El asunto es que… —el guardia vaciló. —El señor Nedry es el hombre gordo. ¿No es así? —Así es. Es gordo. Un gordo desaliñado. —Bueno, pues Jimmy, que estaba abajo en el vestíbulo principal, vio al gordo entrar al garage. Muldoon giró sobre sí mismo. —¿Entrará el garage? ¿Cuándo? —Tal vez hace unos diez o quince minutos. —Dios mío —dijo Muldoon. El jeep se detuvo con un chirrido de neumáticos. —Lo siento —dijo Harding. A la luz de los faros, Ellie vio una manada de apatosaurios avanzando pesadamente por el camino. Había seis animales, cada uno del tamaño de una casa pequeña, y un bebé tan grande como un caballo adulto. Los apatosaurios se movían en silencio, sin prisa, sin mirar jamás al jeep y sus brillantes faros. En un momento dado, el bebé dejó de lamer agua de un charco del camino para proseguir su marcha. Una manada similar de elefantes hubiera sobresaltado por la llegada de un automóvil, habría barritado y formado un círculo para proteger al bebé. Pero esos animales no mostraban ningún temor. —¿No nos ven? —preguntó Ellie. —No exactamente, no —dijo Harding. —Por supuesto, en sentido literal sí nos ven, pero realmente no significamos nada para ellos. —Raramente sacamos automóviles durante la noche y por eso no tienen experiencia con ellos. No somos más que un objeto extraño, oloroso en su ambiente, que no representa una amenaza y por consiguiente que está desprovisto de interés. En ocasiones salí de noche y cuando volvía, estos tipos obstruían el camino durante tal vez una hora o más. —¿Entonces qué hacía? Harding sonrió de oreja a oreja. —Bueno, pues pasa una cinta que contiene el rugido de un tiranosaurio. Eso les hace ponerse en movimiento. No es que les preocupen mucho los tiranosaurios. Estos animales son tan grandes que realmente no tienen depredadores. Pueden romperle el cuello a un tiranosaurio con un golpe circular de su cola. Y lo saben. También lo sabe el tiranosaurio. —Pero si nos ven, quiero decir, si nos zapeamos del auto… Harding se encogió de hombros. —La verdad es que no lo recomiendo, pero el hecho es que probablemente no reaccionen. Los dinosaurios tienen una excelente agudeza visual, pero es el sistema visual de un anfibio. Está sintonizado con el movimiento. Directamente no ven bien las cosas que no se mueven. Los animales avanzaron. La piel brillante bajó la lluvia. Harding puso el automóvil en marcha. —Bien, creo que ahora podemos seguir. —Aún así —dijo Wu— sospecho que puede haber presiones sobre su parque, del mismo modo que las hay sobre las medicinas de Genetec. El y Hammond pasaron a la sala de estar y estaban observando cómo la tormenta azotaba las grandes ventanas de vidrio. —No veo de qué manera, Wu— respuso Hammond. —Verá, los científicos pueden querer restringirlo, incluso detenerlo. —Bueno, la verdad es que no pueden hacerlo —Hammond agitó el dedo ante Wu. —¿Sabes por qué los científicos podrían tratar de hacerlo? Es porque quieren hacer investigaciones naturalmente. Eso es todo lo que siempre quieren, hacer investigaciones. No para lograr algo, no para avanzar. Nada más que investigaciones. Pues entonces les espera una sorpresa. —No estaba pensando en eso —aclaró Wu—. Hammond suspiró. —Estoy seguro de que para los científicos sería interesante hacer investigaciones. Pero se llega al punto en que estos animales sencillamente son demasiado costosos como para que se los utilice en investigaciones. Un proyecto como este, con los costos subyacentes, ha ido más allá del alcance de las investigaciones. Esta es una maravillosa tecnología, Henry. Pero también es una tecnología terriblemente costosa. El hecho es que únicamente se puede mantener como entretenimiento. —Hammond se encogió de hombros y agregó. —Así son las cosas. Sencillamente así. —Pero si hubiera intentos de clausurar… —Haz frente a los malditos hechos, Henry. —Hammond se mostró irritado. —Esto no es Norteamérica. Esto ni siquiera es Costa Rica. Esta es mi isla. Yo la poseo. Y nada me va a impedir que inaugure el parque jurásico para todos los niños del mundo. —Lanzó una risita quebrada. —O por lo menos… para los niños ricos del mundo. Y te lo digo, les va a encantar. En el asiento trasero del jeep, Lee Sadler miraba por la ventanilla. Habían estado viajando a través de la jungla empapada por la lluvia durante los últimos 20 minutos y no habían visto nada desde que los zapatos saurios cruzaron el camino. —Ahora estamos cerca del río que pasa por la jungla —informó Harding mientras conducía. —Está por ahí, en alguna parte hacia nuestra izquierda. Abruptamente. Aplicó los frenos otra vez. El automóvil patinó hasta detenerse frente a un ato de pequeños animales verdes. —Bueno, parece que esta noche tiene todo un espectáculo —comentó. —Estos son los compis. —Proconsognatidos —pensó Ellie, diciendo que Grant estuviera allí para verlos. Este era el animal del que habían visto el facimil electrónico allá en Montana. Pequeños broconsognatidos de color verde oscuro se escapullieron hacia el otro lado del camino. Después, se pusieron en cunclillas sobre sus patas traseras para mirar al jeep, olfateando brevemente antes de escapar velozmente hacia la noche. —¡Qué extraño! —dijo Harding. —Me pregunto dónde van. No es habitual que los compis se desplacen de noche, ¿sabe? Trepan a un árbol y esperan a la luz del día. —¿Y entonces por qué han salido hasta ahora? —preguntó Ellie. —La verdad es que no me lo puedo imaginar. Como sabrá, los compis son carroñeros como los buitres. Son atraídos por un animal agonizante y tienen un olfato tremendamente sensible. Pueden oler un animal agonizante a kilómetros de distancia. —Entonces, ¿se dirigen hacia un animal agonizante? —¿Agonizante o tal vez ya muerto? —¿Los seguimos? —siento curiosidad. —Sí, ¿por qué no? Vayamos a ver hacia dónde se dirigen. —Hizo girar el auto. Y enfiló hacia atrás. Hacia los compis. —Tim. Tim Murphy yacía en el crucero de tierra con la mejilla apretada contra la amanecilla de la portazuela. Lentamente recuperó la conciencia. Solo quería dormir. Cambió de posición y sintió el dolor en el pómulo, allí donde se apoyaba contra la portazuela metálica. Le dolía todo el cuerpo. Los brazos y las piernas y la mayor parte de la cabeza. Tenía un terrible dolor pulsátil en la cabeza. Todo aquel dolor le hacía querer volver a dormir. Se incorporó apoyándose en un codo, abrió los ojos, tuvo arcadas y vomitó sobre la camisa. Así como en el auto. Sintió el gusto amargo de la bilis y se limpió la boca con el dorso de la mano. La cabeza le latía. Se sentía mareado y convertigó, como si el mundo se estuviera moviendo. Como si se estuviera meciendo de aquí para allá en un bote. Tim gimió y rodó sobre la espalda, alejándose del charco de vómito. El dolor de la cabeza le hacía respirar con exhalaciones breves, muy poco profundas. Y seguía sintiendo náuseas, como si todo se estuviera moviendo. Abrió los ojos y miró en derredor. Tratando de orientarse, estaba dentro del crucero de tierra. Pero el auto tenía que haberse dado vuelta sobre el costado. Porque Tim yacía con la espalda apoyada en la portezuela del acompañante. Viendo hacia arriba el volante y más allá las ramas de un árbol. Que se movían con el viento. La lluvia casi había cesado, pero Tim estaba mojado y le seguían cayendo gotas de agua a través del destrozado parabrisas. Contempló con curiosidad los fragmentos de vidrio y no podía recordar cómo se había roto. No podía recordar cosa alguna, salvo que habían estado estacionados en el camino y que estaban hablando con el Dr. Grant cuando el tiranosaurio se les echó encima. Eso era lo último que recordaba. Volvió a sentirse mareado y cerró los ojos hasta que pasó la sensación de náusea. Era consciente de que se oía un sonido rítmico y crujiente, como el de los aparatejos de un barco. Mareado y con sensación de náuseas realmente sentía como si todo el auto se estuviera moviendo debajo de él. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, vio que era cierto. El crucero de tierra se estaba moviendo, acostado sobre uno de sus flancos, oscilando hacia atrás y hacia adelante. Todo el auto se estaba moviendo. A modo de ensayo se puso de pie. Erguido sobre la portezuela de la acompañante atisbó sobre el tablero de instrumentos, mirando por el parabrisas hecho añicos. Al principio únicamente vio follaje denso por todas partes, que se movía con el viento. Pero de vez en cuando podía haber huecos y más allá del follaje, el suelo estaba... El suelo estaba seis metros más abajo. Miró sin comprender. El dolor pulsátil de su cabeza creció. Cerró los ojos un instante y respiró con lentitud. Después volvió a mirar, con la esperanza de que no fuera verdad. Pero lo era. El crucero de tierra estaba caído de costado entre las ramas de un árbol más grande. A seis metros sobre el suelo, oscilando de un lado a otro como si fuera la acción del viento. —¡Mierda! —exclamó. —¿Qué podía hacer? Se puso de puntillas y atisbó hacia afuera, tratando de ver mejor, y se aferró al volante para tener un punto de apoyo. El volante giró libremente en su mano. Y con un fuerte crack, el crucero cambió de posición cayendo unos pocos centímetros por las ramas del árbol. El movimiento súbito hizo que Tim se agarrara con fuerza a la columna de dirección y se colgara de ella. A través del vidrio destrozado de la ventanilla de la portezuela del acompañante, miró hacia el suelo, que estaba muy abajo. —¡Mierda! ¡Mierda! —seguía repitiéndose. —¡Mierda! —otro crack fuerte. El crucero de tierra se sacudió y cayó otros treinta centímetros. Tenía que salir. Se miró los pies. Estaba sobre la manecilla de la portezuela. Se agachó apoyándose sobre manos y rodillas para mirar la manecilla. No podía ver muy bien en la oscuridad, pero podía discernir que la puerta estaba bochada hacia afuera, por lo que la manecilla no podía girar. Nunca conseguiría abrir la puerta. Trató de bajar la ventanilla, pero estaba atascada también. Después pensó en la portezuela de atrás. Tal vez pudiera abrirla. Se inclinó sobre el asiento delantero y el crucero se bamboleó como consecuencia del desplazamiento de su peso. Tim se aferró al asiento aterrado. El crucero de tierra se acomodó otra vez. Con cuidado, Tim extendió el brazo hacia atrás y dio vuelta la manecilla de la portezuela trasera. Estaba trabada también. ¿Cómo diablos iba a salir? Oyó un resoplido y miró hacia abajo. Una forma oscura pasó debajo de él. No era el tiranosaurio. Esa forma era rechoncha y producía una especie de rello suelo mientras caminaba como un pato. La cola se movía con torpeza hacia adelante y hacia atrás y Tim pudo ver unas largas espinas. Era el estegosaurio, aparentemente recuperado de su malestar. Eso hizo de que Tim se preguntara dónde estaba el resto de la gente. Genaro, Sadler y el veterinario. La última vez las había visto cerca del estegosaurio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Miró su reloj, pero la esfera estaba resquebrajada. No podía ver los números. Se quitó el reloj y lo tiró a un lado. El estegosaurio resopló y prosiguió su camino. Ahora los únicos sonidos eran el viento de los árboles y los crujidos del crucero de tierra. Cuando se deslizaba hacia atrás y hacia adelante, tenía que salir de ahí. Aferró la manecilla y trató de forzarla, pero estaba completamente trabada. No la podía mover en absoluto. En ese momento se dio cuenta de que era lo que estaba mal. La puerta trasera tenía puesto el seguro. Tim tiró hacia arriba del pasador y dio vuelta la manecilla. La puerta abierta giró sobre sus bisagras, abriéndose hacia abajo, y se detuvo contra la rama que estaban unas decenas de centímetros más abajo. La abertura era estrecha, pero Tim pensó que podría salir por ella serpenteando. Al tiempo que retenía el aliento, se arrastró lentamente hacia atrás, hasta el asiento posterior. El crucero de tierra crujió, pero mantuvo la posición, aferrándose a los dos lados del marco de la portezuela. Tim se dejó caer lentamente a través de la estrecha abertura en ángulo que dejaba la portezuela. Pronto estuvo totalmente acostado boca abajo sobre la puerta que estaba en pendiente, con los pies asomándole fuera del auto. Bateleó en el aire. Los pies tocaron algo sólido, una rama, y se apoyó en ella con todo su peso. En cuanto lo hizo, la rama se dobló hacia abajo y la portezuela se abrió más, haciéndole caer fuera del crucero de tierra. Tim se precipitó a plomo, sintiendo las ramas que le arañaban la cara. Su cuerpo rebotaba de rama en rama. Sintía una sacudida, un dolor lacerante, una luz brillante dentro de la cabeza. Su caída se detuvo con un golpe muy brusco, que lo hizo quedarse sin aliento. Doblado en U, sobre una rama grande, el aliento le devolvió en forma de jadeos entrecortados. Mientras sentía el estómago presa de un dolor ardiente, Tim oyó otro crack y alzó la vista hacia el crucero de tierra. Una gran forma oscura a algo más de un metro por encima de él. Otro crack. El auto se desplazó. Tim se forzó a moverse, a descender por el árbol. Le solía gustar subirse a los árboles. Era un buen escalador de árboles, y este era un buen árbol para trepar. Las ramas estaban cerca unas de las otras, así como si fueran una escalera. Otro crack. Definitivamente el auto se estaba moviendo. Con pies y manos en forma desordenada, Tim descendía resbalando sobre las ramas húmedas, sintiendo resina pegajosa en las manos apresurándose. No había descendido más que a unas decenas de centímetros, cuando el crucero de tierra crujió con un gran estrépito por última vez y después con lentitud, con mucha lentitud, se inclinó. Tim pudo ver la gran parrilla verde y los faros que oscilaban hacia él, y después el auto cayó a plomo ganando velocidad mientras iba cayendo hacia el niño, y golpeó estrepitosamente la rama en la que Tim estaba hacia un instante. Y se detuvo. La cara del niño sobre la que cayeron gotas de aceite quedó a unos centímetros de la rejilla apoyada y torcida hacia adentro como una boca maligna y los faros a modo de ojos. El chico todavía estaba a unos cuatro metros del suelo, extendió el brazo hacia abajo, palpó otra rama y descendió. Por encima de él vio a la otra rama, que se arqueaba hacia abajo por el peso del crucero de tierra, y que después se quebró dejando caer el crucero de tierra a toda velocidad en pos de Tim, que supo que nunca podría escapar, que nunca podría bajar lo suficientemente rápido, así que simplemente se dejó caer. Cayó a plomo el resto de la distancia. Se precipitó a tierra golpeando las ramas en su caída, sintiendo un dolor en cada parte del cuerpo, oyendo como el crucero sabría paso entre las ramas aplastándolas, yendo tras él como un animal de presa. Después, su hombro chocó con la tierra blanda y él rodó lo más rápido que pudo y apretó el cuerpo contra el tronco del árbol, mientras el crucero se desplomaba produciendo un fuerte estallido metálico y una súbita andanada caliente de chispas eléctricas que guijonearon la piel de Tim. Y chisporrotearon y ciciaron en el suelo húmedo que había alrededor. Con lentitud, se puso de pie. En la oscuridad oyó el resuello y vio el estegosaurio que volvía, aparentemente atraído por la colisión del crucero de tierra. El dinosaurio se movía tontamente, con la cabeza baja bien tendida hacia adelante y las grandes láminas cartilaginosas corriendo en dos hileras a lo largo de la jiva del lomo. A Tim le daba la impresión de que se comportaba como una tortuga que hubiera crecido de más. Así era de estúpido y de lento. Recogió una piedra y se la tiró. ¡Lárgate! La piedra rebotó en las láminas con ruido sordo. El estegosaurio se siguió acercando. ¡Vamos, vete! Arrojó otra piedra y la alcanzó en la cabeza. El animal gruñó, dio vuelta con lentitud, y arrastrando las patas se fue en la dirección en que había venido. Tim se apoyó en el aplastado crucero de tierra y miró a su alrededor. Tenía que volver a reunirse con los demás, pero no quería perderse. Sabía que estaba en algún sitio del parque, probablemente no muy lejos del camino principal. Si tan solo se pudiera orientar, no podía ver mucho, pero... ¿Y entonces? Recordó las lentes. A través del parabrisa roto, trepó al interior del crucero y halló las lentes para visión nocturna y la radio. La radio estaba rota y en silencio, así que la dejó, pero las lentes todavía funcionaban. Las encendió. Vio la reconfortante familiaridad de la imagen verde fosforescente. Con las lentes puestas, vio la derribada cerca a su izquierda y caminó hacia ella. La cerca tenía cuatro metros de alto, pero el tiranosaurio la había aplastado con facilidad. Tim la cruzó presuroso, pasó por un sector de follaje denso y salió al camino principal. A través de las lentes vio el otro crucero de tierra caído sobre un costado. Corrió hacia él, tomó aliento y miró en el interior. El auto estaba vacío. No había señales del Dr. Grant ni del Dr. Malcolm. ¿Dónde habían ido? ¿Dónde se habían ido todos? Sintió un pánico repentino, de pie solo en el camino de la jungla de noche con ese auto vacío y rápidamente giró en círculos, viendo como el mundo verde brillante que le mostraban las lentes daba vueltas como un remolino. Algo descolorido que estaba a un lado del camino atrajo su mirada y fue hacia eso con precaución. Lo recogió. Era la pelota de béisbol de Lex. Le quitó el barro. Lex. Tim gritó lo más fuerte que pudo, sin importarle si los animales le oían. Escuchó, pero solo le llegó el viento y al retintín de gotas de lluvia cayendo de los árboles. Lex. Vagamente recordaba que su hermana estaba en el crucero de tierra cuando el tiranosaurio les atacó. ¿Se había quedado allí o había huido? Los sucesos del ataque estaban confusos en su mente. No recordaba exactamente lo ocurrido. Tan solo pensar en eso le inquietaba. Se detuvo en el camino, jadeando de pánico. Lex. La noche parecía querer envolverle. Sintiendo pena por sí mismo, se sentó en un frío charco de lluvia del camino y lloriqueó un rato. Cuando finalmente cesó, todavía oía un lloriqueo. También había un sonido extraño, sordo, de algo que golpeaba rítmicamente. Era débil y parecía provenir de algún lugar camino arriba. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Muldan, volviendo a la sala de control. Llevaba una caja metálica negra. Medio hora. El chip de Hardy ya debería de estar aquí. Arnold aplastó su cigarrillo. Estoy seguro de que llegará en cualquier momento. ¿Todavía no hay señales de Nedry? Preguntó Muldan. No, todavía no. Muldan abrió la caja, que contenía seis radios portátiles. Voy a distribuirlas entre la gente del edificio. Le alcanzó una Arnold. Toma el cargador también. Se les ha agotado la corriente. Estas son nuestras radios de emergencia, pero naturalmente nadie las enchufó para recargarlas. Déjala que cargue unos 20 minutos y después trate de ver si localiza los autos. Henry Wu abrió la puerta que indicaba fertilización y entró en el oscurecido laboratorio. Allí no había nadie. Aparentemente, todos los técnicos todavía estaban cenando. Wu fue directamente a una terminal del ordenador y tecleó los registros cronológicos del ADN. Esos registros tenía que llevarlos al ordenador. El ADN era una molécula tan grande que cada especie necesitaba 10 gigabytes de espacio en disco óptico para almacenar detalles de todas las iteraciones. Wu iba a tener que revisar las 15 especies. Era una tremenda cantidad de información que había que examinar. Todavía no veía con claridad por qué Grant había pensado que el ADN de rana era importante. A menudo Wu mismo no distinguía una clase de ADN de otra. Después de todo, la mayor parte del ADN de los seres vivos era exactamente el mismo. Wu entendía que el ADN era una sustancia increíblemente antigua. Los seres humanos, cuando caminaban por las calles del mundo moderno, levantando por el aire a sus rosados bebés recién nacidos, difícilmente se detenían a pensar que la sustancia que estaba en el centro de todo ello, la que comenzó la danza de la vida, era una sustancia química casi tan antigua como la Tierra misma. La molécula de ADN era muy antigua y su evolución había terminado esencialmente hacía más de 2 mil millones de años. Desde aquel entonces, muy pocas cosas habían tenido lugar, nada más que unas pocas combinaciones recientes de los antiguos genes, y ni siquiera había mucho de eso. Cuando se comparaba el ADN del hombre con el de una bacteria inferior, se descubría que solo el 10% de las cadenas era diferente. Esta innata tendencia conservadora del ADN había animado a Wu a utilizar cualquier ADN que quisiera. Al elaborar sus dinosaurios, manipuló el ADN del mismo modo que un escultor pudiera haberlo hecho con arcilla o mármol. Wu había creado con libertad. Puso en acción el programa de búsqueda del ordenador, a sabiendas de que le llevaría 2 o 3 minutos pasar por pantalla. Se puso en pie y recorrió el laboratorio, revisando los instrumentos. Eso era fruto de un antiguo hábito. Observó al registrador que había fuera de la puerta de la cámara frigorífica que hacía el seguimiento de la temperatura del congelador. Vio que en el gráfico aparecía un pico. Eso era raro, pensó. Significaba que alguien entró en la cámara, y hacía muy poco también en el curso de la última media hora. ¿Pero quién querría entrar ahí de noche? El ordenador emitió una señal electrónica audible, breve indicando que se había completado la primera búsqueda de datos. Wu fue a ver lo que había encontrado, y cuando vio la pantalla olvidó por completo la cámara frigorífica y el pico del gráfico. Algoritmo LightScape para la búsqueda de ADN. ADN. Criterios para la búsqueda de versión rana. Fragmento 1 en menos 0. ADN que incorpora fragmentos de rana. ¿Versiones? Maciasaurios. Proconsopinatidos. Otnihelios. Velociraptores. Y psiblophodontes. El resultado estaba claro. Todos los dinosaurios que se reproducían tenían ADN de rana. Ninguno de los otros animales lo tenía. Wu todavía no entendía que los había hecho reproducirse. Pero ya no se podía negar a reconocer que por alguna razón los dinosaurios estaban reproduciendo. Salió deprisa hacia la sala de control. LEX. Estaba corrucada dentro de un gran caño de drenaje de un metro de diámetro que pasaba por debajo del camino. Tenía el guante de béisbol en la boca y se mecía hacia atrás y hacia adelante, golpeándose la cabeza repentinamente contra la parte trasera del caño. Ahí dentro estaba oscuro, pero con sus lentes pudo verla con claridad. Parecía no estar herida y él se sintió invadido por el alivio al haberla encontrado. LEX. Soy yo, Tim. No le respondió. Siguió golpeándose la cabeza contra el caño. Sal de ahí. Sacudió la cabeza haciendo un gesto de negación. Pudo ver que estaba terriblemente asustada. LEX. Si sales, te dejaré estas lentes para visión nocturna. Ella negó con la cabeza. Mira lo que tengo. Dijo levantando la mano. La niña lo miró sin entender. Es tu pelota. LEX. Encontré tu pelota. ¿Y qué? Intentó otro enfoque. Debe de ser incómodo ahí. Y debe de hacer frío también. ¿No te gustaría salir? Volvió a negar con la cabeza y reanudó los cabezazos contra el caño. ¿Por qué no? ¿Por qué hay animales allá afuera? Eso le desconcertó un instante. Su hermana no había pronunciado la palabra animales desde hacía años. Los animales se fueron. Afirmó para tranquilizarla. Hay uno grande. Un tiranosaurius Rex. Ya se fue. ¿A dónde? No sé, pero no anda por aquí ahora. Aseguró Tim con la esperanza de estar diciendo la verdad. Lex no se movió. La oyó dar cabezazos otra vez. Tim se sentó con la hierba que había fuera del caño. En un sitio en el que ella pudiera verlo. El suelo estaba mojado donde él estaba sentado. Se abrazó las rodillas y esperó. No se le ocurría hacer otra cosa. Bueno. Simplemente me voy a sentar aquí y a descansar. Declaró. ¿Está papayito allá afuera? No. Contestó sintiéndose raro. Está en casa Lex. ¿Está mamahita allá afuera? No Lex, tampoco está. ¿Hay alguna persona mayor allá afuera? Todavía no. Pero estoy seguro de que vendrán pronto. Es probable que estén en camino ahora mismo. Entonces, la oyó moverse dentro del caño y salir tiritando por el frío y con sangre seca en el cuero cabelludo y en la frente. Pero aparte de eso, parecía estar bien. Miró alrededor sorprendida y preguntó. ¿Dónde está el Dr. Grant? No lo sé. Bueno, estaba aquí antes. ¿Estaba? ¿Cuándo? ¡Antes! Le he visto desde el caño. ¿A dónde se fue? ¿Y cómo voy a saberlo yo, Tim? Contestó Lex, arrugando la nariz. Y empezó a gritar. ¿Dr. Grant? ¿Dr. Grant? Tim estaba inquieto por el ruido que hacía su hermana. Podría traer al Tiranosaurio. Pero un instante después oyó un grito de respuesta. Venía de la derecha. Desde el sitio donde estaba el crucero de tierra que había dejado pocos minutos atrás. Con sus lentes, Tim vio, con gran alivio, que el Dr. Grant iba caminando hacia ellos. Tenía un gran desgarrón en la camisa a la altura del hombro, pero fuera de eso, parecía estar bien. Gracias a Dios, dijo. Los he estado buscando. Tiritando, Edwreckis se puso de pie y se quitó el barro de la cara y las manos. Había pasado una malísima media hora atrapado entre bloques grandes de piedra, en la ladera de la colina situada abajo del camino. Sabía que, como sitio para esconderse, no era gran cosa. Pero era presa del pánico y no estaba pensando con claridad. Se había arrojado a ese lugar frío y lleno de barro y había tratado de controlarse, pero en su mente seguía viendo ese dinosaurio que venía hacia él. Hacia el auto. Edwreckis no recordaba con exactitud lo sucedido después de eso. Recordaba que Lex decía algo, pero él no se detuvo. No se podía detener. Sencillamente siguió corriendo sin parar. Más allá del camino, perdió pie y cayó por la colina hasta quedar detenido junto a unos bloques. Y tuvo la impresión de que podía arrastrarse entre esos bloques y esconderse. Así que eso fue lo que hizo. Cadeante y aterrorizado, sin pensar en otra cosa que escapar del tiranosaurio. Y al final, cuando quedó metido allá adentro como una rata entre los bloques de piedra, se calmó un poco y le abrumaron el pavor y la vergüenza. Porque había abandonado a esos niños. Sencillamente había escapado, sencillamente se había salvado. Sabía que debía regresar al camino, que debía tratar de rescatarlos. Porque siempre se había imaginado a sí mismo como valiente y frío al estar sometido a presiones. Pero cada vez que intentaba controlarse para obligarse a subir de vuelta al camino, por alguna causa no le era posible. Empezaba a sentir pánico y a tener problemas para respirar. Y no podía moverse. Se dijo a sí mismo que de todos modos no había remedio. Si los niños seguían estando allá arriba, en el camino, nunca podrían sobrevivir. Y, por cierto, no había cosa alguna que Ed Regis pudiera hacer por ellos. Y muy bien podría quedarse donde estaba. Nadie iba a saber lo ocurrido, excepto él. Y no había nada que él pudiera hacer. No había nada que hubiera podido hacer. Y por eso, Ed Regis se quedó entre los bloques durante media hora, luchando contra el pánico, evitando cuidadosamente pensar en si los niños habían muerto o en lo que Hammond hubiera podido hacer cuando lo supiera. Lo que finalmente le hizo moverse fue la peculiar sensación que percibía en la boca. Sentía algo extraño en el costado. Una especie de entumecimiento y de hormigueo. Y se preguntaba si se habría lesionado durante la caída. Ed Regis se tocó la cara y sintió carne hinchada a un lado de la boca. Era extraño, pero no le dolía en absoluto. Entonces, se dio cuenta de que la carne hinchada era una sanguijuela que estaba engordando a medida que le succionaban los labios. Prácticamente estaba dentro de su boca. Extremaciéndose por las náuseas, se le arrancó de un tirón sintiéndola desgarrarle la carne de los labios, sintiendo el borbollón de sangre tibia en la boca. Escupió y la arrojó con repugnancia hacia el bosque. Vio otra sanguijuela en el antebrazo. Y también se la arrancó, lo que dejó una banda de sangre oscura. Jesús, era probable que estuviera cubierto de ellas. Esa caída por la ladera de la colina. Estas colinas de la jungla estaban llenas de sanguijuelas. También lo estaban ascendiduras oscuras de las rocas. ¿Qué era lo que decían los trabajadores? Las sanguijuelas ascendían por los calzoncillos. Les gustaban los sitios oscuros y húmedos. Les gustaba reptar hasta llegar precisamente a… —¡Hola! —se detuvo. Era una voz arrastrada por el viento. —¡Ah! ¡Dr. Grant! —Jesús. Esa era la niña. Ed Reckes escuchó el tono de voz. No parecía estar asustada ni que padeciera ningún dolor. Simplemente estaba llamando según su estilo insistente. Y a poco a poco, se fue dando cuenta de que algo más tenía que haber ocurrido. Que el tiranosaurio tuvo que haberse alejado o por lo menos no haber atacado. Y que el resto de la gente todavía podría estar viva. Grant y Malcolm todos podían estar vivos. Y la comprensión de eso hizo que se recobrara en un santiamén. Del mismo modo que un ebrio se vuelve sobre el instante cuando los policías le obligan a ponerse de pie. Y se sintió mejor. Porque ahora sabía lo que tenía que hacer. Y mientras salía a gatas de los bloques, ya que estaba preparando el paso siguiente, ya estaba pensando qué diría. Cómo manejaría las cosas a partir de ese punto. Reckes se frotó el barro quitándoselo de la cara y las manos. La prueba de que se había ocultado. No estaba avergonzado por haber estado escondido, sino que ahora tenía que hacerse cargo del grupo. Desmañadamente, trepó hasta el camino, pero cuando surgió de la espesura, tuvo un momento de desorientación. No veía a los autos por ninguna parte. Pero estaba al pie de la colina. Los cruceros de tierra tenían que estar en la cima. Empezó a subir, a regresar a los autos eléctricos. Todo estaba muy silencioso. Sus pies chapoteaban en charcos llenos de barro. Ya no podía oír a la niñita. ¿Por qué había dejado de llamar? Mientras caminaba, empezó a pensar que tal vez algo le había pasado. En ese caso, él no debía volver por ese lado. Tal vez el tiranosaurio todavía anduviera por ahí. Allí estaba él, Ed Regis, al pie de la colina. Muy cerca de esa zona. Muy cerca de casa. Y todo estaba silencioso. Fantasmal de tan silencioso. Ed Regis dio la vuelta y empezó a caminar hacia el campamento. Alan Grant pasó las manos sobre los miembros de la niña, apretándole brevemente los brazos y las piernas. La niña no parecía tener el menor dolor. Era asombroso. Aparte de un golpe en la cabeza, parecía estar bien. Le dije que estaba bien, le reprochó el ex. Bueno, tenía que comprobarlo. El chico no había sido tan afortunado. Tenía la nariz hinchada y le dolía. Grant sospechaba que estaba rota. El hombro derecho estaba sumamente maguyugado y tumefacto. Grant esperaba que no hubiera derrame en la cápsula articular. Pero parecía tener las piernas indemnes. Ambos chicos podían caminar. Y eso era lo importante. Grant mismo estaba completamente bien, salvo por una abrasión de garra en el lado derecho del pecho, donde el tiranosaurio la había pateado. Le ardía cada vez que respiraba, pero no parecía grave y no le limitaba los movimientos. Se preguntaba si el golpe la había dejado inconsciente, porque solo tenía un recuerdo nebuloso de los sucesos inmediatamente precedentes al momento en que se incorporó, quejándose en el bosque, a unos nueve metros del crucero de tierra. Al principio el pecho le sangraba, de modo que se metió hojas en la herida y después de un rato se formó un coágulo. Luego empezó a caminar por los alrededores, en busca de Malcolm y los niños. No podía creer que todavía estaba vivo, y cuando algunas imágenes dispersas empezaron a volver a su mente, trató de extraer algún sentido de ellas. El tiranosaurio debería haberles matado a todos con facilidad. ¿Por qué no lo hizo? —Tengo hambre —dijo Lex. —Sí, yo también —contestó Grant. —Tenemos que encontrar el modo de regresar a la civilización, y tenemos que contarles lo del barco. —¿Somos los únicos que lo sabemos? —preguntó Tim. —Sí, así es. Tenemos que volver y decírselos. —Entonces, desandemos el camino, hacia el hotel —propuso Tim, señalando hacia abajo de la colina. —De esta manera nos encontraremos con ellos cuando vengan por nosotros. Grant tomó eso en cuenta, y seguía pensando en una sola cosa, la forma oscura que se había cruzado entre los cruceros, aún antes de que comenzara el ataque. ¿Qué animal? Solo se le ocurría una posibilidad. El tiranosaurio pequeño. —No lo creo, Tim. El camino tiene cercas altas a los lados —contestó Grant. —Si uno de los tiranosaurios está más adelante en el camino, quedaremos atrapados. —Entonces, ¿debemos esperar aquí? —dijo Tim. —Sí, esperemos aquí hasta que alguien venga. —Tengo hambre —repitió Lex. —Espero que no pase mucho tiempo, ¿de acuerdo? —dijo Grant. —No quiero quedarme —dijo Lex. Entonces, desde el pie de la colina oyeron que un hombre tosía. —Quédate aquí —dijo Grant, y corrió hacia adelante, para mirar desde lo alto de la colina. —Quédate aquí —dijo Tim, y corrió detrás de Grant. Lex siguió a su hermano. —No me dejen aquí. —Grant le tapó la boca con las manos. Lex luchó por protestar. Grant le hizo un gesto de negación con la cabeza y señaló sobre la colina para que mirara. Al pie de la colina, Grant vio a Ed Regis, que estaba de pie paralizado. El bosque que le rodeaba se había vuelto mortalmente silencioso. El constante zumbido de fondo de las cicadinias y las ranas había cesado en forma abrupta. Solo se huía el débil murmullo de las hojas y el gemido del viento. Lex empezó a decir algo, pero Grant se la empujó contra el tronco del árbol más cercano, agachándose entre los nudosas raíces de la base. Tim fue inmediatamente detrás de ellos. Grant se llevó un dedo a los labios haciéndoles un gesto de que permanecieran en silencio, y después, con la máxima precaución, miró al otro lado del árbol. Abajo el camino estaba oscuro, y cuando las ramas de los árboles grandes agitaban con el viento, la luz de la luna que se filtraba entre ellas formaban manchas cambiantes. Ed Regis había desaparecido. A Grant le llevó un instante a localizarlo. El publicista estaba apretado contra el tronco de un árbol grande abrazándolo. No se movía en absoluto. El bosque permanecía silencioso. Lex tironeó con impaciencia de la camisa de Grant. Quería saber por qué y qué estaba pasando. En ese momento, desde algún lugar muy cercano, oyeron un soplido suave, como un bufido apenas más fuerte que el sonido del viento. Lex lo oyó también porque dejó de moverse. El sonido volvió a flotar hacia ellos, suave como un suspiro. Grant pensó que era casi como la respiración de un caballo. Grant miró a Regis y vio las sombras simbriantes que proyectaba la luna sobre el tronco del árbol. Y fue en ese momento cuando Grant se dio cuenta de que había otra sombra superpuesta a las demás, pero que no oscilaba. La de un fuerte cuello curvo de una cabeza cuadrada. Se volvió a oír el resoplido. Tim se inclinó con cautela para ver. Lex lo hizo también. Oyeron un crack, cuando una rama se partió y en el sendero apareció un tiranosaurio. Era el ejemplar más joven. Alrededor de dos metros y medio de alto y se movía con el paso desgarbado de un animal joven, casi como un cachorrito. El joven tiranosaurio recorrió el sendero avanzando con tropeza, deteniéndose a cada paso para olfatear el aire antes de continuar su marcha. Pasó de largo el árbol en el que se ocultaba Regis, y no dio señal alguna de haberle visto. Grant vio que el cuerpo de Regis se relajaba brevemente. Regis volvió a la cabeza, tratando de observar al tiranosaurio, que estaba del otro lado del árbol. Ahora el tiranosaurio ya no se le veía, pues había desaparecido por el camino. Regis empezó a relajarse aflojando su brazo alrededor del tronco, pero la jungla seguía estando silenciosa. Regis se mantuvo próximo al tronco durante medio minuto más. Después, los sonidos del bosque retornaron. El cruar de una rana arbórea, el zumbido de una rana de las cicadinias, y después, todo el coro. Regis se separó del árbol agitando los hombros, relajando la tensión. Salió a la mitad del camino, mirando en la dirección hacia la que había partido el dinosaurio. El ataque llegó desde la izquierda. El joven tiranosaurio rugió cuando echó la cabeza hacia adelante, haciendo que Regis cayera de espaldas al suelo. El publicista lanzó un alarido, y ayudándose en brazos y piernas, se puso de pie, pero el tiranosaurio le saltó encima en forma repentina, y debió de sujetarle con una pata trasera porque súbitamente Regis danoso movía. Estaba sentado en el sendero, gritándole al dinosaurio y agitando las manos ante él como si pudiera ahuyentarlo. El joven dinosaurio parecía perplejo por los sonidos y los movimientos de su diminuta presa. Inclinó la cabeza hacia Regis, olfateándole con curiosidad, y el hombre lo apurrió en el hocico con los puños. ¡Lárgate fuera! ¡Vamos! ¡Lárgate! Gritaba Regis a voz en cuello, y el dinosaurio retrocedió permitiendo a Regis que se pusiera de pie. El hombre seguía gritando. ¡Sí! ¡Ya me huiste! ¡Atrás! ¡Lárgate! Mientras se alejaba del dinosaurio. El animal siguió contemplando con curiosidad al extraño y ruidoso animalito que tenía ante él, pero cuando Regis hubo recorrido unos pocos pasos volvió a precipitarse contra él y a derribarlo. El tiranosaurio está jugando con él, pensó Grunt. Gritó Regis mientras caía, pero el dinosaurio no le persiguió, permitiéndole que se pusiera de pie. Regis se puso en pie de un salto y siguió retrocediendo. ¡Pedazo de estúpido atrás! ¡Ya me huiste atrás! Gritaba como un domador de leones. La cría del tiranosaurio rugió, pero no atacó, y Regis poco a poco se fue acercando a los árboles y al follaje alto que tenía a la derecha. Con unos pocos pasos más estaría en un escondrijo. ¡Atrás! ¡Tú! ¡Atrás! Gritó, y entonces... En el último instante, el tiranosaurio dio un súbito salto y le hizo caer de espaldas. ¡Ya basta! Aulló Regis, y el animal bajó la cabeza con forma repentina. Regis empezó a gritar, no palabras, solamente un chillido estridente. El grito se cortó en forma abrupta, y cuando el tiranosaurio levantó la cabeza, Grant vio carne desgarrada en sus fauces. ¡Diablos! murmuró. A su lado, Tim volvió la cara presa de una repentina náusea. Al hacerlo, sus lentes para visión nocturna le resbalaron de la frente, cayendo al suelo con un tintineo metálico. La cabeza de la cría del tiranosaurio se levantó como impulsada por un resorte y miró hacia la cima de la colina. Tim recogió las lentes, mientras Grant aferraba las manos de los chicos y echaba a correr. Control. Los compis escabullían en la noche siguiendo el margen del camino. El jeep de Harding lo siguió a corta distancia. Ellie señaló algo que estaba en el camino más adelante. —¿Esa es una luz? —Podría ser —contestó Harding. —Parecen los faroles de un automóvil. La radio zumbó súbitamente y chasqueó. Oyeron a John Arnold decir —Ustedes... —¡Ahí! —Ahí está —dijo Harding. —¡Por fin! —apretó el botón. —Sí, John. Estamos aquí. Estamos cerca del río, siguiendo a los compis. Es bastante interesante. Más chasquidos. —¿Y después? —Si... —Su... —Au... —¿Qué ha dicho? —preguntó Genaro. —Algo ha dicho del auto —aclaró Ellie. En la excavación de Grant en Montana era ella quien operaba el radiotelefono. Después de años de experiencia se había vuelto ducha en la comprensión de transmisiones ininteligibles. —Creo que ha dicho que necesitaba su vehículo, Harding. —¿Harding? —Apretó el botón. —¿John está ahí? —No le recibimos muy bien. —¡John! Hubo un destello de relámpagos, seguido por un largo chirrido de estática radial. Después, la voz tensa de Arno. —¿Dónde están? —Des... —Estamos a algo más de kilómetro y medio de la dehesa de los Hypnis, cerca del río, siguiendo a algunos compis. —No, mal... —¡Dita! —¡Regresa! —¡Ahora! —Se le oye como si estuviera un problema —dijo Ellie frunciendo el entrecejo. No había posibilidad de error, esa voz había... mucha tensión. —Tal vez deberíamos de volver. —Harding se encogió de hombros. —Es frecuente que John tenga algún problema. —Ya sabe cómo son los ingenieros. —Quieren que todo salga como dice el libro. Apretó el botón en la radio. —John, dígalo otra vez, por favor. —Más chasquidos. Más estática. El fuerte estallido del trueno. —Después... —Mu... —Necesito su... —Ahora... —Henaro... —frunció el entrecejo. —¿Está diciendo que Muldon necesita su auto? —Sí, eso es lo que parece decir. —Bueno... —Pues eso no tiene el menor sentido. —manifestó Harding. —Ot... Atas... Muldon... Quiere la... —Lo entiendo —dijo Ellie. —Los demás autos están atascados en el camino en la tormenta, y Muldon quiere ir a buscarlos. Harding se encogió de hombros. —¿Por qué no toma otro jeep, Arnold? —apretó el botón de la radio. —John... —Díganle a Muldon que tome el otro auto. —Está en el garage. —¿La radio? —está yo. —Estup... —Scoot... —out... Harding apretó el botón de la radio. —He dicho que está en el garage, John. —El auto está en el garage. —Más estática. —Edry... —Tien... —¡Alta... —Temo que esto no nos va a llevar a ninguna parte. —comentó Harding. —Muy bien, John, vamos para allá ahora. Apagó la radio e hizo virar el jeep agregando. —Como si me gustara saber cuál es el motivo de la urgencia, ¿no? —Puso el jeep en marcha y volvieron estruendosamente por el camino, envueltos por la oscuridad. Pasaron otros diez minutos antes de que vieran las luces del pabellón Safari, que les daba la bienvenida. Y mientras Harding frenaba ante el centro de visitantes, vieron a Muldon que corría hacia ellos. Iba gritando y agitando los brazos. —¡Maldita sea, Arnold, pedazo de hijo de puta! —¡Maldita sea, haga que este parque vuelva a funcionar ahora! ¡Haga que mis nietos vuelvan aquí, ahora! John Hammond estaba en pie en la sala de control, gritando y golpeando el suelo con los pies. Hacía dos minutos que se mostraba descontrolado mientras Henry Wu permanecía de pie en el rincón dando la impresión de estar atontado. —Bueno, señor Hammond, dijo Arnold. —Buldon acaba de salir en este preciso instante para hacer exactamente eso. Arnold se volvió y encendió otro cigarrillo. Hammond era igual que cualquier otro de los ejecutivos que Arnold conocía. Ya fuera de que se tratara de Disney o de la Armada, los tipos que estaban en la gerencia siempre se comportaban de la misma manera. Nunca entendían las cuestiones técnicas y creían que gritar era el único método para lograr que las cosas se hicieran. Y a lo mejor, tenían razón. Se le gritaban a la secretaria para que les consiguiera una limusina. Pero los gritos no tenían la menor influencia sobre los problemas con los que Arnold se enfrentaba. Al ordenador no le importaba que le gritaran. A la red de corriente no le importaba que le gritaran. Los sistemas técnicos eran completamente indiferentes a toda explosión de emociones humanas. Si los gritos tenían algún efecto, este era contraproducente. Porque Arnold ya tenía la virtual certeza de que Nedry no iba a regresar. Lo que quería decir que él mismo tenía que entrar en el código del ordenador y decidir cuidadosamente qué era lo que había fallado. Sería un trabajo delicado y necesitaría estar tranquilo y tener cuidado. —¿Por qué no baja a la cantina? —propuso. —Y pide una taza de café. —Le llamaremos cuando tengamos más noticias. —No quiero un efecto Malcolm. —Aquí —protestó Hammond. —No se preocupe por el efecto Malcolm. ¿Me va a dejar volver al trabajo? —¡Mal rayo lo parta! —Hammond no trataba de dominarse. —Señor, le llamaré cuando tenga noticias de Muldon. Apretó unos botones en su consola y vio cambiar las familiares pantallas de control. Módulos principales, Parque Jurásico. —Vioesta.sys —sysroom.bst —red.sys —cor.mdl —iniciar setmain —tmrkali —setsystem —setmeter —Arnold, ya no estaba operando con el ordenador. Ahora había entrado detrás de las bambalinas para mirar el código. Las instrucciones que arregló por renglón le decían al ordenador cómo comportarse. Era desdichadamente consciente de que el programa completo del Parque Jurásico tenía más de medio millón de líneas de código, la mayor parte de las cuales no estaba documentada y crecía de especificaciones. —Woo —se acercó. —¿Qué está haciendo, John? —revisando el código. —¿Por inspección visual? —Tardarás una eternidad, ¿no? —Dímelo a mí. —contestó Arno. —Dímelo a mí. —¿Qué? —Tararás una electrónica. —¿Qué? —Tararás una